¡Suscríbete! He soñado con volver a querer Como quise una vez Y no pudo ser Porque el tiempo no ha logrado vencer Toda la ternura que habita en mi ser Hoy te digo mi canción A ese gran amor Aún por conocer Compañera que al final Pueda darme un buen hogar Como lo he deseado Mis cantares son mensajes de amor Son la inspiración De un sueño adorado Convencido de otro tiempo mejor Olvido el dolor Ese no es mi camino Hoy dedico mi canción A ese gran amor Volver a querer Volver a querer He soñado con volver a querer Cuando un amor se termina Lo mejor es olvidarlo Y buscar otro querer He soñado con volver a querer Ven a penita Pide lo que quieras Pero nunca pidas Que mi amor se muera He soñado con volver a querer No me digan que es muy tarde Mi consejo yo tomé He soñado con volver a querer Volver a querer una linda riqueña Que me sepa comprender No me digan que es muy tarde He soñado con volver a querer Para gozar la rumba contento Me he soñado con volver He soñado con volver a querer Dime cuando tú vendrás Dime cuando, cuando, cuando He soñado con volver a querer Soy caminante Hombre feliz En amores Soy cantante He soñado con volver a querer Pues será mi cariño sincero Compañera del alma Tú serás mi consuelo Música 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 ¡Suscríbete al canal!